Son mis palabras pedazos de vida Pedazos del alma que sufren por ti En mis palabras hay luego al orgullo Pidiendo limosna, limosna de amor Soy por diosero que va Que va implorando ante ti Y que en el nombre de Dios Clama piedad Que va imploración que de enojos se lepó Pidiendo a tu orgullo Limosna de amor Limosna de amor Soy por diosero que va Que va implorando ante ti Y que en el nombre de Dios Y que en el nombre de Dios Clama piedad Piedad Diploración que de enojos se lepó Pidiendo a tu orgullo Limosna de amor Limosna de amor Limosna de amor Limosna de amor